muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterar los de los chollos o faltas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ir recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de about you y es que ya tenemos aquí el black friday con descuentos de hasta el 70 por ciento entra en la de extra en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace que os voy a llevar hasta aquí vamos a ver un poquito las condiciones about you pre black friday hasta el 70 por ciento extra en todo vale fechas del 15 al 21 y bueno tienes las creatividades creatividades disponibles en nuestra plataforma durante el periodo promocional ofrecemos hasta un 70 por ciento de descuento adicional en artículos seleccionados no es posible solicitar un reintegro compensación o reembolso posterior del valor del descuento los descuentos promocionales no se pueden combinar con otras ofertas simplemente hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí y si hacéis clic sobre el banner ese os lleva los productos que vais a tener en promoción que como veis pues van a tener un descuento extra muy muy importante así que podéis aprovecharlo y nada más si tuvierais cualquier problemilla o lo que fuera pues como siempre comentario en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós no te olvides de suscribirte al canal